Jangueo Deportivo con Luis González Bayamón tiene un nuevo programa deportivo inclusivo Nos referimos al yudo adaptado para necesidades especiales El mismo se ofrece en el gimnasio municipal Miguel Fraud de Bayamón El Bayamón Judo Club se suma a los pocos que cuentan con este tipo de ofrecimiento Para este tipo de población y necesidades especiales Este programa según nos indicará sus entrenadores Van con el fin de desarrollar talento joven, aptitud física Y proveerles esa oportunidad única y las destrezas en la defensa y en el desarrollo personal Cuentan al momento con los entrenadores expertos en la materia del yudo adaptado Como Cristina Santiago y Henry Vidal Veamos Buenas tardes, mi nombre es Cristina Santiago, entrenadora del equipo de yudo de Bayamón Y estamos aquí para presentarles el programa de yudo Tenemos chicos desde los 5 años hasta universitarios Practicamos de lunes a viernes desde las 4 y media de la tarde Dividimos los arletas por edad y por destreza Tenemos un grupo que es recreativo, tenemos otro grupo que es competitivo Y la intención de nosotros es desarrollar en ellos habilidades y destreza Que no solo les sirven para competir en yudo Sino que les sirven también para seguir desarrollándose como jóvenes Dentro de su sociedad de destreza motora, destreza de disciplina, destreza en valores Y de acuerdo al nivel que ellos van adquiriendo en el deporte Entonces se suben de cinta o se acomodan en otro nivel competitivo dentro del equipo Tenemos también un programa de yudo adaptado Lo que son los entrenadores que están aquí con nosotros se llaman Enri Vidal Y el propósito es también integrar arletas que no solamente cuentan con alguna dificultad motora Sino que quizás nos han dado la oportunidad en otros deportes para seguir desarrollándose De eso pues, yo les puedo hablar un poquito Bueno, mi nombre es Enri Vidal, el otro entrenador del Vaquero Judo Club Mi intención es integrar el club adaptado a nuestro club Pensando en esos estudiantes, atletas que no están en otro deporte Y pues, aquí se puede adaptar el deporte para que aprendan nuevas destrezas Crezcan en el deporte Crean en ellos mismos mentalmente y físicamente Le ponemos retos básicos y se los vamos complicando Para que ellos vayan desarrollando cosas Y puedan lograr las metas que queremos con ellos No queremos que ningún niño se quede atrás Y por eso es que traemos esta etapa del yudo Para que sigan creciendo en Puerto Rico Bien, vamos arriba, vamos arriba Asami, concéntrate No está bien, está la cama Eso no puede ser así Antico Imaginen cuando Asa A volte Camina Camina para atrás Bueno, una semana espectacular acá en Tua Baja Con la celebración de los Juegos de Puerto Rico Sobre 30 disciplinas, 7.500 atletas familiares Reunidos en un solo lugar En el municipio de Tua Baja Un éxito rotundo Se cosechó el triunfo de ver a los jóvenes A las y los jóvenes Participando en actividades recreo deportivas y culturales Muchos de ellos se llevaron medallas Pero la ganancia fue para todos Los adultos viendo triunfar a ellos Y ubicándole un escenario Para que ellos puedan ofrecer todos sus talentos Y en el caso de los familiares Disfrutándose ese talento Y el esfuerzo y el tiempo que ellos invierten en sus niñas y en sus niños En el caso, por otro lado Del gobierno En las esferas estatales y municipales Con los pocos recursos que tenemos Tanto estatal como municipal Hicimos la diferencia Porque nos unimos En un esfuerzo solidario Para hacer de esta semana Una semana de éxito rotundo Saludos Estamos aquí en el complejo deportivo A Boli en Tua Baja Celebrando la clausura de los Juegos de Puerto Rico Nuestra sexta edición Estamos bien contentos con todo lo que se dio en esta semana Y esperamos que el año que viene sea tan exitoso como este Muchas gracias a todas las agencias de gobierno Que nos apoyaron La empresa privada Los municipios Que trajeron a sus delegaciones Y sobre todo a todos los atletas y los artistas Que participaron en esta semana Muchas gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos